El gobierno admite que Corea del Norte no ha comenzado su desnuclearización los temores de la comunidad internacional no eran infundados foto, getty y machis compartir a pesar de todo el ruido y las declaraciones exitosas de Parte de Donald Trump Tras la cumbre de Singapur con Kim Jong-un, el escepticismo mundial estaba en lo cierto al confirmarse que Corea del Norte no ha movido un dedo para cumplir su promesa Tan evidente es el fracaso que el gobierno admitió hoy que Corea del Norte no ha comenzado su proceso de desnuclearización, en lo que supone una de las observaciones más serias que ha hecho Estados Unidos sobre los pocos frutos de la histórica cumbre entre los líderes de Pyongyang y Washington John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente, Donald Trump, explicó hoy que Corea del Norte no ha hecho progresos adecuados para acabar con su programa nuclear Estados Unidos ha cumplido con la declaración de Singapur Solo Corea del Norte no ha dado los pasos que consideramos necesarios para desnuclearizarse, afirmó Bolton en una entrevista con la cadena de televisión Fox En la histórica cumbre del 12 de junio en Singapur, Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un, firmaron una declaración que abre las puertas a la desnuclearización de Corea del Norte a cambio de que Estados Unidos conceda garantías para su supervivencia, pero no especifica mecanismos ni plazos concretos para lograr esos objetivos El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo en julio ante el Congreso que la desnuclearización completa y verificada de la península coreana debe concluir antes de 2020 cuando termina el primer mandato de Trump, mientras que, anteriormente, Bolton aseguró que el proceso debía atabar en un año En los últimos días la Casa Blanca ha manifestado su intención de mantener la presión tanto diplomática como económica sobre Corea del Norte después que de se revelara un informe confidencial de Naciones Unidas que asegura que Pyongyang continúa desarrollando programas nucleares y de misiles El escepticismo sobre la desnuclearización de Corea del Norte ha crecido en Estados Unidos desde que medios de comunicación informaran a finales de junio citando fuentes de inteligencia, de que Pyongyang había seguido enriqueciendo uranio tras la cumbre y que estaría tratando de ocultar buena parte de su arsenal a Washington Video, otra brutal en McDonald's, ahora entre empleadas 8 de agosto de 2018 12 productos de tecnología para el regreso a clases que 3 de agosto de 2018 Venden en California otro boleto ganador de Mega Millions 8 de agosto de 2018 Consigue en Amazon todo lo que necesitas para el regreso a clase 6 de agosto de 2018 La historia detrás de la boda de dos hermanas gemelas 8 de agosto de 2018 Las mejores 5 cremas para aclarar la piel oscura del cuerpo entero 15 de abril de 2018 Ganadores de 543 millones de dólares de Mega Millions Regresan imperturbables 8 de agosto de 2018 Los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Niños hallados en desierto de Nuevo México Estaban siendo entrenados 9 de agosto de 2018 Las mejores 5 gotas para tratar la infección de oídos 15 de febrero de 2018 La polémica propuesta de López Obrador Para terminar con la 7 de agosto de 2018 6 opciones de vitaminas para la caída del cabello 17 de marzo de 2018 México Hayan 10 muertos en una casa en Jalisco 9 de agosto de 2018 Los mejores 5 tratamientos para el cabello maltratado Tratado de hidratación profunda 9 de mayo de 2018 Giuliani presenta a Mueler una contraoferta Sobre posible entrevista con Trump 8 de agosto de 2018